Ya empezaron a surgir las noticias de todos los años, los incendios, un problema de nunca acabar. Vamos a estar hablando con la gente de bomberos voluntarios de la ciudad de La Rioja que ya están en nuestro estudio. Antes, vemos este informe. Los incendios forestales son la propagación libre de fuego sobre la vegetación forestal. Se producen por causas naturales, como rayos eléctricos, o por chispazos provocados por caídas de piedras, entre otras causas. Pero cuatro de cada cinco incendios son provocados por las personas. Este tipo de incendios puede ser accidental, por ejemplo, mediante el uso de fuegos artificiales, por negligencia, como en el caso de fogatas mal apagadas, o intencionales, como las quemas producidas para cambiar el uso del suelo forestal a agrícola. El clima seco y las sequías convierten la vegetación en combustible inflamable. Los vientos fuertes hacen que el fuego se extienda con rapidez. Las temperaturas cálidas alientan esta combustión. Los últimos incendios en la provincia encendieron las alarmas. ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta? Lo hablamos en el tema del día. Ya estamos en el piso con Emanuel Soto, instructor del Departamento del Fuego de Bomberos, y Mariela Carretero, jefa de capacitación de bomberos voluntarios de la ciudad de La Ruefa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Así que, bueno, muchas gracias por invitarnos a su programa. Bueno, ahí veíamos un pequeño informe disparador de cómo se ocasionan los incendios, y un dato muy relevante, que cuatro de cada cinco incendios son ocasionados por las personas. Cuéntenos un poco cómo están trabajando ustedes desde el área de bomberos voluntarios aquí en La Ruefa. Cualquiera de los dos. Mariela. Bien, la verdad que nuestro trabajo es una tarea bastante ardua. Este año tuvimos unos lindos incendios forestales, pero bueno, pudimos con ellos, se sofocaron en el tiempo y forma que correspondían. Así que, bien, por ese lado, estoy muy conforme con el trabajo, un trabajo excelente de todo un equipo de personas, no tan solo de bomberos, sino también de la brigada de incendios forestales, de Defensa Civil también, y bueno, con el cuartel de bomberos también de Águilas de Acero. También una tarea en conjunto entre todos, un trabajo en equipo, muy bien hecho, muy bien logrado, por lo que se obtuvo buenos resultados. Emanuel, ¿cómo se organizan cada vez que hay un incendio? Porque aclaramos también a la gente, estaba invitada, bueno, la gente de Defensa Civil, pero no pudo venir, entonces estamos con la gente de bomberos. Pero, ¿cómo se organizan ante una emergencia? ¿Les avisan que hay un incendio y de qué manera coordinan los esfuerzos? Bueno, entra la alarma a través de la central de comunicación del 911, nos avisa a nosotros qué tipo de incendio nos vamos a enfrentar y dependiendo de eso va a salir la unidad determinada, ¿no? Como hacer un incendio forestal, va a salir la unidad rápida, ¿sí? Con su personal ya capacitado, equipado, todo, hacia el incendio para ser sofocado y ver la grandeza, la magnitud del incendio para pedir apoyo o si con tan solo esa unidad se lo puede sofocar. ¿Cuántas personas trabajan en bomberos, por lo menos, y con qué equipos cuentan, Mariela? Bueno, nosotros tenemos como cuerpo activo actualmente 50 personas y, bueno, tenemos para ataques de incendio tenemos dos unidades, una de ataque rápido, que es nueva, es a la que ingresó este año, y, bueno, es la de ataque rápido. Y de ahí tenemos, contamos también con el 10, o sea, que tenemos en realidad tres unidades nosotros en nuestro cuartel, ¿no? En su cuartel queremos decir Ciudad de las Ríos. Ciudad de las Ríos, sí. Contamos con tres unidades en sí para ataques de incendio, ya sea estructural o sea forestal. O sea que si existiesen tres incendios simultáneos podrían llegar a cubrirlos, pero, digamos... Depende, sí, depende. Depende de la magnitud del incendio. En realidad nosotros, cómo trabajamos los incendios acá en Capital, todo depende de la magnitud y depende también de la jurisdicción, depende de la zona. Aquí en Capital nosotros estamos divididos en jurisdicción con bomberos o águila de acero también, que también son bomberos voluntarios. Entonces, dependiendo de la zona, dependiendo de la jurisdicción a donde esté ese foco de incendio, ya van ellos o vamos nosotros. Ahora, si alguno de los dos está necesitando ayuda o no puede asistir, nos colaboramos entre los dos cuarteles. Y bueno, también, si nos sobrepasa de magnitud ese incendio, sobrepasa lo que nosotros podemos cubrir, solicitamos el apoyo también de la Brigada de Incendios Forestales, de Defensa Civil también. O también está el 108 también de bomberos de la policía que también nos colabora. O sea que es una tarea en conjunto. Si nosotros no lo podemos sofocar a primera instancia, siempre pedimos apoyo. Primero con lo que nosotros tenemos y luego vamos a pedir apoyo hacia las otras instituciones también. Muy bien. También para, disculpa, también para agrandarlo un poco más, tenemos el apoyo también de un hidrante, de un avion hidrante. Si ya se ve capacitado por el personal que está trabajando, se pide apoyo también a esta avioneta para sofocarlo. Claro. ¿Cómo influye esta época, Emanuel? ¿En que haya más o menos incendios? Bueno, eso es un dato muy importante, la pregunta que nos hace también, también le vamos a destacar a esta persona, que cuando hace mucho frío en invierno, el combustible, nosotros llamamos combustible todo aquel elemento que pueda arder. En este caso, en los forestales vamos a hablar del césped, de la gramilla, de los árboles. Eso es un combustible para nosotros. Exacto. El invierno se seca ese combustible y cuando llega la temporada de verano, cualquier colilla de cigarrillo o algún algo que tenga temperatura, un vidrio roto en la ruta, la luz del sol hace lupa y eso es lo que empieza a ser un principio de incendio. Es ahí donde se crece, se crece un incendio. Sí. Entonces, en esta época es donde más incendios podemos llegar a tener, debido al temporal invernal que tuvimos. Eso ahora. ¿Y qué recaudos deberíamos tener para evitar riesgos, Mariela? Bueno, en primera instancia, evitar de tirar colillas de cigarrillo, mantener los sitios baldíos limpios. Y cuando digo mantenerlos limpios, bueno, ahí vamos a la quema, que por lo general cortamos el pasto, cortamos todos los arbustos y prendemos fuego. Y a veces no dimensionamos que se nos pueda ir ese fuego, ¿no? Que se pueda esparcir. También tiene mucho que ver la temporada también, que es una temporada de mucho viento. Entonces, una mínima chispa, una mínima brasa que por ahí el viento lleva un poquito más allá, puede terminar en un incendio de gran magnitud. Claro. Bueno, eso, en primera instancia, bueno, mantener limpios los sitios baldíos, no tirar colillas de cigarrillos, no hacer quemas controladas, porque por lo general las quemas controladas no existen. Se nos van a veces, se nos van de las manos a veces, la mayoría de las veces. ¿Hay muchas denuncias por ese tipo de casos? Y hay de todo un poco, sí, hay de todo un poco. La cuestión es que, bueno, como para llamar a la comunidad que pueda ayudarse, ayudarnos y ayudarse, porque al final de cuentas es la comunidad en sí la que sufre cuando hay un incendio. Eso, mantener, si vivimos en una zona que estamos rodeados por ahí de un descampado, de mucho monte, de mucho yuyo, mantener las inmediaciones de nuestra casa limpia, o sea, hacer como una franja y mantenerla, esa franja limpia. Y entonces, en un caso que llegase a suceder, de que se prenda este fuego, el resto del descampado sabemos que a nuestra casa no le va a afectar más allá del humo y todo eso, o sea, se va a ver más resguardado. Cuando se queda sin combustible el fuego para, sería una cosa así. Para, exactamente, para. No tiene que quemar. Ya se acabó, no hay más nada para quemar. Llamar eso a la comunidad, que bueno, que no prenda basuras en sitios donde vemos que hay muchos matos ralos, muchos yuyos secos, que no encienda. Y bueno, si sale de campamento, si sale de un día de campo, tener la precaución. En primera instancia, pedimos que no prendan fuego para calentar el agua para el mate. Claro. Pero bueno, si no queda otra, tomar los recaudos necesarios para realizar un fuego que sea controlado ahí, apagarlo bien, ¿sí? Pero bueno, es eso. O sea, depende mucho del comportamiento de la comunidad también. Por eso llamamos a que la comunidad se sume, a que podamos evitar estos incendios, porque la mayoría de los incendios es evitable. Claro. La mayoría. Bueno, supongamos que no se pudo evitar, hay un incendio. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llamar? Y si podemos nosotros tomar alguna medida precautora. En ese caso, digamos, o por lo menos para evitar peligro, no sé. Antes que nada, la calma. Si vemos algún tipo de incendio forestal en la ruta, mantener la calma, manejar con tranquilidad, avisar. Al 911, el 911 nos va a pasar la alarma a nosotros, dependiendo de la zona donde va a ir el cuartel de la zona. En este caso, como le dijo mi compañera, que estamos divididos por dos cuarteles, Águila de Acero y Ciudad de La Rioja. Dependiendo también del lugar donde es el incendio, van a ir estos bomberos. Uno u otro día. Y no nos acercamos, no podemos hacer nada hasta que ustedes no lleguen. Y lo, o sea, todo depende. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque si soy yo la que inicié un fueguito quemando la basura y bueno, le entro a echar agua, le entro a echar tierra, tratar de que eso no se vaya más allá. Porque se dieron casos que por ahí, bueno, empecé a limpiar mi terreno, empecé a quemar un poquito y veo que se me va y bueno, y me hago humo. Claro. Me fui porque no quiero que nadie me eche la culpa. No te haces cargo de responsabilidad. Bueno, y cuando ya nos avisan a nosotros ese incendio, o sea, se hizo, se generó mayor cantidad de incendio y bueno, ya por ahí, bueno, se le fue de la mano a la persona. Siempre hay que avisar. Llamar al 911, avisar, ¿sí? Este, no dejar que se vaya más allá el fuego o que crezca. El fuego va a crecer, ¿sí? Si nosotros estamos realizando una quema o estamos quemando, o sea, hemos prendido fuego en un lugar donde hay mucho combustible, donde hay mucho yuyo seco, pasto alto, pasto seco, va a crecer. O sea, se va a ir, va a crecer, va a seguir ese incendio, va a seguir esa quema, no va a parar sola. O sea, no. Entonces, si nosotros no podemos evitarlo, entonces llamar a gente que nos venga a ayudar y bueno, en este caso llamarán, siempre llamarán al 911, este, y bueno, ahí llegaremos nosotros, que de hecho les digo que de acuerdo a este, de acuerdo a la magnitud del incendio forestal, les cuento también de la comunidad para que sepa cómo trabajamos. Bueno, la mayoría de estos incendios se trabaja cuerpo a cuerpo, siempre digo yo, o sea, bombero, fuego, ¿sí? El bombero con su herramienta y atacar directamente el fuego, es decir, agua, sí, utilizaremos un poco de agua en donde se pueda, donde puedan ingresar los móviles, pero la mayor parte del trabajo que se realiza en un incendio forestal es el bombero con su herramienta de mano, que puede ser un bate fuego, puede ser un chicote, puede ser una pala, puede ser un... directamente fue. Bueno, gracias, gracias por todo eso, chicos. No, por favor. Y gracias por estar acá, hablando de este tema. Mariela, Emanuel, los despedimos y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con un informe de Delphi Fausone, el Espacio Joven y los eSports. Ya volvemos. Gracias.